Baila, baila Soy morena ¡Paro! Vamos todos a bailar Vamos a olvidar las penas Suena piano y acordeón Esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile Llevo el ritmo en la sangre En mi piel todo el calor Soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche y se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia Ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche y se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia Ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos Buenas tardes a todos Buenas noches también, puede ser ¿Cómo les va? Yo contenta de estar nuevamente Otro finde con ustedes Llevando, trayendo, mejor dicho Acá a la televisión Nuestra música, nuestra música popular Santiago, Argentina Esta música que nos encanta bailar Escuchar, cantar No sé, todo Bienvenidos a todos Gracias, gracias por mi look Por mi pelo Gracias a Estilista Un beso grande Liliana Palacio Gracia Noel Estética Príncipe Cejas Canal 14 de TIC Un beso grande A todos Pero yo no quiero hacer tan Hablantina Se dice así, ¿verdad? Tan verborrágica hoy Porque hay muchas bandas Que nos vienen a visitar Muchas bandas Y ellos se vinieron de allá De la ciudad Esta que nos está representando Muy bien a nivel mundial Nada más y nada menos Como es la terma de Riondo Saludo a todos ellos Un beso grande A toda la gente de Termas Pero los presentamos Traen en vivo Suenan en vivo Así Para acompañar con un vinito ¿Por qué no? Una cervecita Un... No sé, un café ¿Por qué no? También Y unos mates Vamos a compartirles Parece el show en vivo De los termenitos Del chamamé Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Jamás pude olvidar la dicha que viví Y todo lo que ayer me dio tu amor Estás dentro de mí, jamás te ha de volar Las bellas marcadas a fuego y dolor Te amé mucho quizás, como a nadie tal vez No sé si volveré así a querer Quisiera encontrar otra mejor que tú Que te haga olvidar tu amor, mujer Cariño mío, de tu lado ya me voy Solo te pido que no sufras por mi amor Es el destino el que me aparta de ti Triste, muy triste, llevo en el pecho un dolor No piensas nunca que yo no te quise bien Te quiero mucho y jamás te he de olvidar Son las palabras que dijiste al partir Herido llevo el corazón al recordar Son las palabras que dijiste al partir Herido llevo el corazón al recordar Herido llevo el corazón al recordar Todo me desprecian porque soy un borracho Soy un hombre perdido, entregado al licor Pago solo por el mundo, estoy abandonado Soy un desamparado, vivo en el dolor La pise con el alma y destruyó mi vida Ella mató en mi pecho la flor de mi ilusión Quiero arrancarla, de mí por eso bebo Siento que borracho más me duele su traición Quiero arrancarla, de mí por eso bebo Siento que borracho más me duele su traición Otra copa por favor Otra más para olvidar La trampa de una infiel mujer Maldito alcohol me hace llorar Otra copa de beber Otra más para olvidar Los falsos besos que me dio Bebiendo su recuerdo de matar Los falsos besos que me dio Bebiendo su recuerdo de matar Bien, muy bien Recién, recién estaba bailando Ahí detrás de cámara Bienvenidos chicos, haciendo la apertura De nuestro programa hoy Se vienen, ya dije, desde Termas Riondo Nada más y nada menos Bienvenidos Muchísimas gracias Morena Por permitirnos este espacio Este espacio que en tu programa de TV Que es visto por toda la provincia Y a través de internet también Lo ve todo el mundo Estamos muy agradecidos Por la oportunidad que nos da Y bueno, como decíamos Nosotros somos los Terminitos del Chamamé Nosotros ya, el año que viene Ya cumplimos 15 años de trayectoria En la música chavamesera Y bueno, contentos de poder brindar Nuestro show aquí para que la gente disfrute De todo Santiago De todos lados, que miran tu programa Sí, sí, sí Aparte, el show en vivo Lo decías recién Y con una señorita en el acordeón ¿Verdad? Exacto ¿Tu nombre? Mi nombre es Flavia Salvatierra Y bueno, yo integro el grupo También hace 15 años Y bueno, soy hermana Son hermanos Y los demás chicos también Bienvenidos a todos Gracias por sumarse a esta fiesta De los fines de semana Y poder mostrar su música, ¿no? Porque se convierte en una fiesta En un escenario imaginario En nuestro programa Para que la gente lo pueda disfrutar Decime ¿Están preparando un disco? ¿Están presentando? Ahora estamos en vivo Pero ¿Están preparando un disco? ¿Lanzando? Exactamente Hemos presentado algo de lo nuevo también Que se viene Nuestro próximo material Todavía está Lo estamos cocinando todavía Así que ya dentro de poco Va a haber la novedad Ya si Dios quiere Y bueno, como decía Nosotros ya hace bastante tiempo Que estamos formados Empezamos en el año 2004 Con la música chamamecera Éramos primero los palmareñitos antes Y ahora somos Ah, bien Me encanta, me encanta Así que bueno Muy contento Agradecido a toda la gente Que le gusta nuestra música Aquí en Santiago Como en Termas del Río Hondo También quería Agradecer también A unos amigos que tenemos A José Castro A Rubén Talavera Eh, al amigo Cacho Medina también Que nos Siempre nos da la mano Para poder llegar A cumplir con nuestras metas Eh, muchísimas gracias A toda la gente de Termas De Río Hondo Eh, a toda la gente De Los Morales Que muy pronto Seguramente vamos a estar por ahí Y el domingo 26 Vamos a estar si Dios quiere En el Rincón de la Empanada Ahora, ahora Este fin de semana Bien, bien, bien Qué bueno Síguense por el Rincón de la Empanada La verdad es un éxito, ¿no? Los saludamos a Héctor Reynoso El organizador Que está complementando mucho Eh, lo que es nuestra música Tradicional santiagueña ¿Un número de contrataciones? Sí, eh, se pueden comunicar Al 03-858-461-420 Es el número de contrataciones Pablo Salvatierra Quien les habla Bien, Pablo Impecable Todos los chicos en vivo Un placer tenerlo Ellos siguen tocando, cantando Con su música Sonando para ustedes Los Termeñitos del Chamamé Música 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 ¡Síganlo, mamá! ¡Alegría, alegría, mamá! ¡Síganlo! ¡Entre amigo y chamomeno más! ¡Uy! ¡Esasino! ¡Esasino! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos!